¿Qué pasa? ¡Los amos! Pues sí ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Los amos! Bueno, te he comprado uno motorizado con dos posiciones ¡Pam pam! ¡Pam pam! ¿Qué pasa? ¡Los amos! Aquí estamos, hay que empezar ¡Hola Gopo! ¡Ah, qué pena! ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Fчно! ¡Vamos tio vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, borao! ¡Los amos, borao! ¡ою! ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Mesucho! ¡Mesucho! Son los pobres que han ganado ninguno. Ni uno nunca, ¿no? Creo que no. ¡Dentro! ¡Dentro! Arriba! Arriba! No te aplaudimos a ti, Alberto. Me aplaudió a la canasta. Se ha cortado el pelo, no? Esas pelotas son de Roma, no? Esas son de las que rebotan un montón Son pelotas lisas, goma y feas Hay que bajar en la Carolina, ¿eh? No entra ni una. ¿Ha sido un poco fanta? Creo que sí. ¿A qué tira? ¿Ha venido el Alvento? ¿Ha venido? No te quejes. Lo digo en los niños. Te toca editarlo. Te toca editarlo. Poner música. Venga, chavales. Tan frío. ¡Ah, qué lástima! Rebota un montón. Te va a dar mi hijo. Hay que asegurarla. Hay que asegurarla o con entrada o tiro directo, claro. Que entre limpia. No, no, no. Tenemos cuatro ya, ¿eh? Entre los aros y las bolas. Vota un montón. ¡Bien! ¡Bien! Hay que hacer, hacer entradas. Están muy cerquita. ¡Bien! 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 Bien, Fran. Tres. ¿Por qué saltas? En la altura tiene que ser nuestro. Tiro tres. Arriba, arriba. Está adentro, está adentro. Ahí. Así no se sale. Bien. Jorge de espaldas. Al tío, jamás. Bien. Qué buen paseo. Bien. Bien. Según cómo va, según cómo va, el sema. ¿Qué ha pasado? Madre mía, ha patinado. ¿Has empalado? Yo creo que ha ido a entrar y se ha visto y se la ha aportado. Y se ha arrepentido. Está con el fin un poco feo. Eso no puede ser. Bueno, no me ha que llevar las cubilleras. ¿Eh? Es que mira el Dani pone a punto de la rodilla al lado de la maquina que la agarra. Voy a te enseñar una foto. ¿Qué dice Pablo? En el partido con todos los dos con la braza. Que le llega. ¿Ahora del pío? Por el pecho. Parece que se haya llevado el hijo de un momento que estaba ahí. ¿No es el negro o el otro chico grande? Con la cabeza, con el barça así y saltando como dice. No, este no era el negro. Ahí está Pablo a su lado, como medio defendiéndolo. Y le llega por aquí. Una pena. Y otra que está, es en la misma foto. Y el otro le saca toda la cabeza. ¿El tuyo qué mide? O que serían dos, cinco o dos, diez. Claro. ¿Ese es un jugador para tirar? ¡Ey! Cuidado. Cuidado. Piensa, piensa. Piensa. ¡Sentate, loco! Arriba. Buena, buena. ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Tira la espalda! ¡No saltéis! Así, así. Ah, por favor. ¿Eso qué? ¡Atentos! ¡Ven! Vale, medio. ¡Ven! Tiene más facilidad para ponerle un gorro. Porque esta vez, así rata, se ha metido el solito. ¡Sí! Está creo que hay que dejarla casi dentro. Si no, se salen, ¿eh? ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar los repitos! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Vamos a jugar los repitos! ¡Vamos a jugar. Se ha dado un pelín de movimiento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidadoo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a cerrar el rebote Mío, después de ir de Fuenlabrada ya no ve ninguno alto Ya son todos de tamaño medio Tamaño medio ¿Alguna mano? Mira Hay que levantar la cabeza Gol Bueno, no fuera juego Se pone... ¿Una fiera? Yo creo que si No, pero en la intimidad Me dice que... Me dice que... El señor ya jugara a mí Sí Claro, claro Este ha entrado muy bien muchos años Este ha empezado muy mal Este ha empezado muy mal Este... Hay que rotar para que no se casen Muy bien ¿Algú? 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 Juntos Claro sale todo. ¡Venga, va, Pablo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bonito! ¡Bien visto! ¡Bien, Javi! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Qué bien! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ay, tarde! ¡Madre mía! Eh, le ha metido a la mano, eh. Hacía el penalti de Madrid. Le ha puesto la mano detrás. ¡Hombre! ¡Penalti, por qué no! Penalti de libro. Empujón y patada. Pero, a ver, yo primero pensé que no era. Estoico ha dicho que era penalti y eso es Dios. Mano de santo. Eso es Dios, lo ha dicho Dios. Pero después, el tipo parece que se mueve un poco cuando se pone la mano en la espalda. Y luego la pata que le dan al costado. Yo lo único que sé es que el Madrid está clasificado y el Barca no. Eso era penalti de libro. Por lo legal o lo civil o penal, me digo. Y ahora ya Buffon, ya está diciendo que... Que podía ser dudoso. Esa fue la entera de la realidad. Ha dicho que el penalti es de un uso. Pero que en un partido tan importante, en ese minuto, y ese penalti no lo pita ni Dios. Y seguramente es verdad. Si hubiera sido otro árbitro, no lo pita. La forma, os preocupéis. Se ha dicho Cifuentes que ahora va a sacar un título también para el árbitro. Para el Barca. Venga, a ver, chavales. Es penalti. Es que son ganas de... Apare, ya te digo. Hasta Risto Stoico dijo que... Que no se... Que eso se puede pitar en el minuto 1 y en el 93. Es que... sí. Le costó decirlo, eh. Le costó confirmarlo, eh. Venga, chavales, la actitud. Forza al Canón. Venga, chavales, actitud. Forza al Canón. Venga, chavales, actitud. Forza al Canón. Era Forza. Forza, Forza. Forza al Barca. Ah. Ya que lo habían cambiado. Nuestro, nuestro. ¡Ay! Cuidado. Cuidado. ¡Hablaros! Cuidado. Cuidado. ¿Qué ha pasado? Como ha hecho así. Ah, de tiro. No, no puede ser. Ha sido en el tropezón, que se ha tropezado. ¿Y por qué ha hecho así? No, por qué falta. No, por qué falta. Venga, ayudamos. Arriba, chavales. Hasta dentro. Ay, Mati. Esa se ya es de tiro. 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 Es que tira un poquito de moño. Es que tira, ¿no? Es como el del Montemag. No, como el del Montemag. Eh, prefiero ese, lo escucho igual, eh. Sí, porque el otro te salta. No, el otro no es que me salta, es que me deja solo. Y antes era peor, ¿te acuerdas del año pasado? Era peor. ¡Bien! Estamos lentos. ¿Cómo vamos? Bien, como amigos. Bien, 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 bien. Yo no pago derechos de autor, eh. Eso dices ahora. El que sale, sale. Eso dices ahora. Yo no pago... Cuando saca de televisión. Este es mi cuñado, este te lo cobra, eh. ¡Hostia, no! Prepárate. ¡Déjate! Y luego te suelto a mi mujer, ya verás. ¡Eh! Cuidado, Pablo. Media rodita después. Sí. Bien, 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 bien. Claro que sí. ¡Bien! 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 Sigue diciendo que no es el discurso ¿Se apretan mal y le da un beso? No, yo sé que lo digo a mí Me tiene muy lejos Porque él es muy rápido Y muy capaz de defender más cerca Si fuera más lento Se tiene que dar espacio Está muy bien, Gonzalo Hay que avisaros No habláis Eso lo tienen que avisar los otros compañeros No se avisan los bloqueos Bien, Javi ¡Ay, qué pena! No, no, la he pujado mejor Ah, la he pujado mejor Estaba aguantando un poco Es que no, no, ya pasó Estoy bien ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bonito! Pasa hasta bien ¡Prieta, prieta! ¡Cortés! ¡Bien cerrado! ¡Bien cerrado! ¡Bien cerrado! ¡Bien cerrado! ¡Bien cerrado! ¡Bien cerrado! Le ha sobrado, le ha sobrado, le ha sobrado la filigrana ¡Bien cerrado! Deja a tu chaval ya en paz, ¿eh? ¡Bien cerrado! 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 No va, no va, no va, bien Javi Uy, me falta Mira, ha pitado, ha pitado Ha pitado, ha pitado, ha pitado Ha pitado, caída Por si acaso se había hecho daño Bien Pablo No sé que la paramos y se había hecho daño Tiempo reglado Yo creo que ha pitado por si acaso se había hecho daño Tiempo de televisión No, para que no le pisen Si, si Venga, bien Ya tengo igual 26 Llevan sin meter una canasta Casi todo el segundo cuarto No, no, creo que no No, no, creo que no 26 Yo creo que no lo tiene Ay, joder Venga, Gonzalo ¡Vamos! Fuera, fuera Vamos a ver, vamos a ver A jugar en el parqué Y además esto se come las zapatillas Esto se come las zapatillas Un placer Cuando estábamos en las bufletas salíamos a dos o tres pares por temporada Cuidado 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 Dos pares fijo Los entrenos los campos ahorita Claro El jugar en el parqué Por lo menos hará dinero Pero un montón, eh Pero mucho y constipados Aquí, hostia, por la mañana Jugamos a las nueve El vientecito El sol y sombra El sol y sombra ¡Bien! Que bien rebotea este chaval Si Aparece que tiene control El reboteo o el reboteo Este hace muchas cosas bien Sí Cuidado 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 Si que es Si es jugando Si, pero si es el equipo Si, pero si es el equipo Si es el equipo porque saliste que no Venga, Gonzalo, vamos ¡Aplausos! A ver es que tiene cojeda Si ha sido antideportivo Y más cuando no te juegas nada Tranquilo Gonzalo, tranquilo que no pasa nada chaval Claro que es un juego, sigue así Es un lances de juego, venga a jugar Bien, bien Pero si eso no es falta Bien Si eso no es falta chaval Si no ha sido poco ha faltado Yo lo hubiera visto, yo también Pero bueno, espero que no se oiga ahí Nosotros tratamos de ser siempre justo Mientras no digamos quienes somos Exacto Ay, lo he enseñado Venga va, vamos Bien Gonzalo Bien Javi Qué bien Qué bien Casi bien Lo había visto bien Yo había aprovechado la altura Creo que lo se ha haciado tirado Sobremente Ahí Come on George Tension Come on George Tension Tienes que ayudar Jorge Tienes que ayudar Jorge Tienes que ayudar Jorge No tiene a nadie Es más alto que el defensa Tienes que ir a ver siempre Claro Tienes que esto salve Bien 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 Tienes que tocar el canto Dejarra en el ladico Por arriba Un coma pura Y claro Tocan despido en un montón siempre Venga Mauro Bien Venga apriétale Sigue, sigue Pierna Pablo Venga Sí, no se te va Bien 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 Ese no se tiene aquí No me gusta nada esto tío Todas las manos retira y tal No me gusta nada Es que tiene mala actitud No importa Tiene mala actitud el chaval No puedo vivir No tiene buena actitud Es una pena porque Sí, porque es joven Es buen chaval Es buen chaval Se te ha visto la mano Se te ha visto bajarla ¡Venga, George! ¡Brazo, brazo, brazos! ¡Buen trabajo! ¡Sí, eso es lo que pasa! Pero brazo antes No digas que estoy bien ¡Venga, George! ¡No está terminado! Venga ¡No se te va! ¡No se te va! ¡Ay! ¡No va, Albert! ¡No va, Albert! ¿Por qué es que no le da como en casa? No, no, mucho Bien No va, no va, no va Adentro ¡No va! Bien, Mauro ¡Qué bien! ¡Bien creado! ¡Venga, bien jugado! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pero por qué saltáis! ¡Open door! ¡Pero por qué no! ¡Eh, eh, eh! ¡Horís! ¿Entendá habéis un tapón? ¡Hay que bajar, hay que bajar! ¡Saltando! ¡Hey! ¡Es buenísimo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué tal, chicas! ¡Ay! ¡Eh! ¡Yo digo... ¡Nena! ¡Canve! ¿T Esos cortes. Venga, va, vamos Mauro, pies a la va. Venga, va, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Ahora sí. Muy bien. Hay que ir a buscar la bola. Pasado. Y espera a la que te llegue. Bien. Qué bueno, Mauro. Vamos. Lástima. Lo que no entre limpio. Se sale todo. No, es la bola. Aparte de ganar la bola. Quedan 18. ¿No hagáis falta ahora? Sí. Brazos, brazos, brazos. Qué mañía, tío. Teniendo los brazos abajo, tío. Muy buena, Miguelón. Muy buena. Seis segundos. Cuatro. Go, go for it. Ya. No, no. Ya estoy grabando, eh. No, no. Ya estoy grabando, eh. Ya estoy grabando. Ya estoy grabando. Está traída la ayudante. Claro. Será por presupuesto. Bueno, no sé quién es la ayudante, eh. Yo no quiero decir nada. Pero igual, igual. Pero no me paga, eh. No me paga, eh. No me paga. Yo ayudo, pero no me paga. Dani lo sabe. Che, es que... Con los botecitos de los aros. Eso sí. Uff. Cuidado. Bien, bien, bien. ¡Ay! Pero no te rindes. Vale, dicho. Están corrido. No te rindes. Adiós. Adiós. Está muy lejos. Jorge, acércate. ¡Songue, Darío! ¡Songue! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ore! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Bien! ¡No te pones la gorra! ¡Venga, entra. ¡No! ¡Ah! ¡Es un pase, era un pase! ¡Eeeeh! ¡Joder! ¡Lo que cuesta! ¡Hay asistencia! ¡Bien! ¡Lo que cuesta! ¡Dios! ¡Ayuda abajo! ¡Muy bien! ¡Ayudar! ¡Bien! En nada que tocan el ar, se salen. No son buenas. ¡Bien, Gonzalo! ¡Venga, Pablo, corre! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué pena! ¡Fuera, fuera! ¡Bien! ¡Bien jugado! ¡Estaba bien la jugada! ¡Estaba bien! ¡Qué sobrina! ¡Bien! ¡Ya está! ¡El número que hay! ¡Nas en género es que se nos ha perdido! ¡Ah, vale! ¡Vale, vale! ¡Nada, nada! ¡Chiquito le he hecho un poco! ¡Ay, Jorge! ¡Primo contra primo! ¡Sí, bueno! ¡Qué sobrino! ¡Ah, te lo he hecho! ¡Stronger, George! ¡Stronger! ¡Stronger! ¡De diferencia a Juárez cubierto aquí! ¡Sí, pero... ¡Y eso que no hace mal tiempo! ¡Qué cambio de coche! ¡No, pasa! ¡Cápeamos de coche! ¡Qué cambio de coche! ¡No, pasa! Puedes acercar un poco de zoom, un poquito. ¡Es el problema que sale movida! ¡Pienso cuando están defendiendo o algo! ¡Cuidado, Fran! ¡A por ella, Fran! ¡Hay que ir a por ella! ¡Sí! ¡Vamos a ponerse en los semáforos, Paco! ¡En los semáforos también te ha algo de dinero! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo, yo, George! ¡Yo, George! ¡Bien! ¡Go, go, go, go! ¡Mucho! ¡Bien! ¡Y cuando están parcello y defendiendo... ¡Bien, Fran! ...- También están como parados. ¡Corre Pablo! ¡Muy bien! ¡Ahí! Esto es un partido de contraste, primero de día, después de noche. Bien, ayudar. Bien, bien. Muy bien. Buena jugada. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Nada, Fran! ¡Nada, nada! ¡Sigue igual! ¡Sácalo, Fran! ¡Bien! ¡Que bueno! ¡He tirado! ¡Abre! ¡Abre! ¡Lo saque para mierda de ahí! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Ahí! ¡Juega y calla! ¡Venga! ¡Venga! ¡Salta más y ya está! ¡Eso! ¡Para agua en el tacto! ¡Bien, Pablo! ¡Bien! 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 ¡Venga, yeah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Goza! Tranquilo... ¡Vamos, Chorpe! ¡Muphol! ¡Sigue! No nos empatan Olvídate todo Un poco menos Bien Perfecto Métela y pago yo la cerveza después Bien, Jorge Bien Bien Venga, ahora sí Dile que se la ponga así o sí Que lo he dicho yo Dice Marisa, como dice tu tío Venga, mano, mano ahora ahí No va Hostia Lo llevan frito Venga, va, bien Bien ¿Te han ajustado? No, no, no Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que seguir, hay que seguir, Pablo. Hay que cantar los bloqueos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. A mi nene no, a mi nene no. Porque será la que estará en casa. Por los chicos. Porque el diálogo y su vino que se ponga la chaqueta. Y vigorita. Muchas gracias. Muchas gracias. George, ya que no, George, ya que no. I'll talk to you later. I saw you, man. Talk to you later. Luego dirá, no lo he oído. No, no, ahí va. ¿Tiene doctor de perro. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Claro. Mira, pues yo no he oído que me haya dicho nada. Que tengo los oídos tapados de la noche. Tiene sus titis testigos. ¿Eh? Oye, lo que le pasa es que los cojones. Que se graba todo ahí, ¿o? Ah, es verdad. Esa titis es común en los jóvenes. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Ay! Bien tirado. Bien tirado, bien tirado. Bien tirado. Ahí estaba solo. ¿Eh, Javi? Ay, ¡qué pena! Sí, no, ahí ya. Que no, ahí ya. Que no, ahí, reparto el pato. ¡Chacau! 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 Ay, qué pena. Ah, sí lo gasta. No va a liar. No va a liar. No va a liar. Oye, ¡qué piruji! ¡Ostras, qué frío! Voy a meterlo dentro de la mantica. De la mantica, de la mantica. Por mucho. Como ya has tenido el horario laboral. ¿Yo? Claro. Y ahora le preguntaremos a su madre. Yo creo que no se ha dado cuenta Está despechado de la fiesta No lo va a explicar Venga Venga, Maris ¿Tiene frío? Ah, es como todo tiene una explicación Está claro 5, 3, 2, 1 Venga, va Sigue, Fran Muy bien No, que está constipado Tiene tos Bien Aquí, pídela, Javi Pídela Es que no habla No, no, grita Bueno, a lo mejor hablan, pero lo único que se oye es a Jorge Buen pase 4, 3, Xtreme Bien Aquí eres Es que eres Haciendo las zapatillas No, no las zapatillas No de cacolón Uy Suelto Machaca Ay, 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 ay Ah, qué pena, Javi Olé Ha dejado la mano Ahí Bien Bien Muy bien Bien recuperado Bien 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 No, no, no No va Bien Bien Bota, roja Bien Bota, roja Bien Cómo sopla pase la dao pues que se ve que la rodilla porque ha empezado cuando pues dos puertas pero como una Pablete, vamos, Pablete! Agua! Agua! Venga Mati, ya va! Siguiente que sí! Hay que pensar la Bansch! Ya va! Piensa en mí! Un poco peor! Se sale del campo! Es dos cándanos de México! Manos! No metas manos! Valentín no tiene frío, hijo! Virgen Santísima! Medio lituano! Medio lituano! Vamos con las puertas tío! Y... Hay que estar atentos! Quién la machaca, quién la machaca! Qué pena! Qué pena! Estaba bonito! Tenía que hablar! Ya! Quería ir el suelo! Están acostumbrados! Va por WhatsApp! No saben lo que es hablar con palabras! Buen pase! Venga! 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 La flecha a la derecha! Sí, sí! Ay Dios! Los marcha hacen eso! Eso son los marcha! Parece que tiramos pero no tiramos! Es un pase, abajo de los carnes! De tripe! No! Un poco fuerte! El de la montaña se ha quedado allí colgado O es que ha subido otro Tiene complejo de speeder Sí, sí, ha subido otro Muy bien Sí, es una chica Tía, ya se ha caído Ya no está Paco, ya se ha caído ¡Muida la espalda! Pero no me irás más ¡Qué bien, chaval! Bien, venga Ahora ya tengo que mover el trípode Despacios Tía Hay que ir con las dos manos Muy bien Venga, Javi Muy bien ¡Bien! Bien Y sigue, sigue, sigue ¡Venga, Matías! Señor, Matías ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se le da ahí de frío Se le ha enseñado a su padre ¡Sentado! Ha venido el último cuarto, ¿no? ¡Mira, Santi, no la corta! ¡Uy, por favor! Quedan 5 minutos y medio ¡No te quedas de comer a mí! ¡No va! ¡Omeri! ¡Omeri! ¡No! ¡Omeri! ¡No! Eso sí, ¿has visto los pintapiedras? ¡Ay! ¡Venga, seguido! ¡Muy bien! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega, juega, Marías! Claro, el total... Oye, para que los chales disfruten Están perdiendo por un montón Que jueguen por lo menos... Le dolen menos perder por más que por menos... ¡No, joder! ¡Todo el equipo! ¡También! ¡Uno, joder! ¡Cuidado! 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 ¡No se hace hacer de nadie! ¡Hasta adentro! Hasta adentro. Claro, se ha movido. Así pasa mucho que la sueltas así. En vez de así, porque no la sueltas así es más seguro. Cambia, cambia. No sé, se estaba tocando aquí al lado. Nena, tiene frío. Cuidado. Cuidado. Eso sí que no. Mándale la mano, tío. Joder. No sé, se estaba tocando aquí al lado. Arriba. Ha sonado. Venga, va. Ha sido magia, ¿eh? Que se ha levantado cuando la pierna. ¡Bien! 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 ¡Venga, va! Sí, sí que resbala. Ayudar. Venga, bien, Gonzalo. Apoyo Moral. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Muy bien! ¡No la pasan con nosotros pañones! ¡Venga! Mete otra con la izquierda. Let's go, I got it. Let's go. Michael Jordan. Let's go. 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 For three, action. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. La monoloto está aquí. Venga, va. Venga, que la otra así. Mira la de espalda, Pablo. Pues ha conseguido los dos tiros, eh. Muy bien. Siete, seis. Yo paraba yo el partido, desde aquí, era el final. Y. ¡Olé, muy bien chicos! Un saludo. Un saludo. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien!